Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al baúl de los consejos. Vamos a hacer un delicioso dulce de coco que no va al fuego. Muy saboroso y es súper fácil de hacer. Agregue 300 gramos de leche en polvo en un recipiente. Una taza de 200 mililitros de azúcar. 100 mililitros de coco rallado. 200 mililitros de leche de coco. Y mezclar muy bien. Amados, vamos a interactuar con el baúl de los consejos. Esta acción es muy importante para nosotros. Deja tu ciudad y estado aquí en los comentarios para poder agradecerte por estar aquí en el baúl de los consejos. Ahora, mezcle con la mano hasta convertirse en una pasta. Es decir, una pastilina. Luego, haz las bolitas de modo que todas sean del mismo tamaño. Para tener el mismo tamaño, solo toma un trozo de masa del tamaño de tu palma. ¿Ven? ¡Súper fácil! Ahora, pase el coco rallado al gusto y agrega en moldes pequeños. Haga el mismo procedimiento en todo. No es fácil. Y esta masa rinde mucho. Aquí dio más o menos un 20 dulces de coco. Pueden venderlo, usarlo en fiestas y eventos. Sientas libres de disfrutar de esta delicia con quienes le gusten. Hazlo en tu casa y se benefician de las ventas. Deja un me gusta en los comentarios y etiqueta a tres amigos para que todos puedan ver esta receta también. Dejaré esta receta en la descripción y seguir nuestras redes sociales. Instagram, arroba Baúl de los Consejos. También nuestro YouTube y Facebook, Baúl de los Consejos. Un gran beso y hasta luego.